y que más gente de youtube como están bienvenidos a un directo más y un vídeo más de nuestro canal por acá por la plataforma de facebook gaming estamos por acá transmitiendo hoy martes de revisión de plantillas así que vamos a estar con algunos seguidores que están en estos momentos en el directo vamos a revisar sus plantillas que van a estar ahí comentando vamos a ir leyendo y pues vamos a analizar un poco los equipos que tienen hasta ahora con el evento nuevo que salió y vamos a ver cómo han mejorado bastante recuerden que todos los martes son revisión de plantillas por acá por mis directos en la plataforma de facebook que me recuerde dar su reacción su compartir del en like díganle a muchos amigos que yo estoy haciendo vídeos y género contenidos de fifa model para que apoyen y algún día es por nos brinde un apoyo también a nosotros ni siquiera lo pido monetario simplemente que nos patrocine y haga de público nuestro contenido en sus redes sociales así que muchachos vamos a comenzar y empezamos con este crack de dalex así que bienvenidos y espero que disfruten a todos los que van llegando bienvenido muchachos gracias por reaccionar gracias eduardo león que ahorita me mandó 75 estrellitas no sé si lo alcance a decir pero muchísimas muchísimas gracias que tenemos por acá tenemos campeón fifa campeón fifa los gatos para cada género de 173 492 que tenemos entonces en este equipo una formación de 451 tenemos a polsen de acá de 107 no es que me llame mucho la atención este jugador pero tiene fuerza y cabeza bastante creo que es un jugador muy y suena feo pero es muy ratilla la verdad tiene sus buenas stats pero no lo utilizaría como titular para hacerles muy sinceros a mis seguidores no me gusta por ese sentido mente 106 muy buen portero yo lo llegué a tener creo que era el de el papá hito que está andando en el evento como de 90 y algo no me acuerdo bien y me rendía muy bien este no lo he probado pero mucha gente dice que está muy bien dice para cámaras yo pensé y por momento bueno los que van por acá leyendo voy leyendo comentarios que se había iniciado el directo no es porque estoy haciendo la bienvenida al canal de youtube para el vídeo de youtube que estamos en ese momento la reacción y siempre me gusta saludarlos a pesar de que ya llevan estrés un rato siempre me gusta iniciar los vídeos de reacción para subir contenido a las redes sociales más al canal de youtube pero es para acá a hazard de 108 sigan 107 sigan todavía rinde mucho bernardo silva muy bueno yo lo tengo pero no en mc en esa posición sino que lo tengo acá donde vacía y me rinde súper bien recupera demasiado y tiene buena velocidad with 108 para cada del pase de batalla el pase de estelar perdón sancho 109 ya lo reclamó 109 sancho tiene muy buena velocidad no utilizo esta formación no utilizó este md ni la 451 pero bueno por velocidad y ataque tenemos a este delantero y en el medio tenemos un buen refuerzo hernández 107 del del evento anterior de los tops cora te de 107 para en 109 igual que el 105 se cualquier por relación a precio y juego creo que es muy bueno rinde bastante para los que de pronto están comenzando es una buena opción de tener este walker 173 de jerele química 492 dalex vamos a ver por acá vamos a ver otro equipo de otro seguidor recuerda que tenemos nuestra liga pueden entrar a nuestra liga tenemos el grupo de whatsapp está nuestra liga está la liga mía aparece como raúl verde de obviamente youtube y aquí pues tenemos el canal de whatsapp mandamos los números para capricha de la liga y los agregamos es por acá fútbol club tenemos hacia el año por acá o no sé cómo se dice si la ni ya la ni no sé campeón fifa legendario 1 robert 7 mi liga actual tenemos entonces formación 4 3 3 en ataque que lo que utilizo yo como mc o y 2 mc tenemos a ruiz patricio 17 y 11 de rango tu gran pulsen y adama tarot esa dama yo no lo cambiaría por y aquí william me va muy bien y aquí william tiene muy buena fuerza me va súper bien tiene muy buenas estas 140 138 125 intercepción me cabreo un poco pero bueno no está mal enderson 110 maradona lo tengo en 106 y la verdad es que ya no siento que me está rindiendo igual entonces creo que maradona se fue a chupar banca y pronto lo debería comer algún otro jugador bernardo silva 107 muy bueno te sugiero que pongas a silva en esta posición que se entiende más con turán y henderson corre más y la misma velocidad de adamatora de tiene muy buena velocidad acá porque maradona también corre pero siento que maradona no recupera como puede recuperar musiala puede recuperar un brand si juegas con 13 mc entonces siempre busco contención y ataque aquí tienen mucho ataque rose 108 muy bueno este rose este rose tiene buena velocidad muy buena aceleración y tiene buenas stats para en su posición yo quiero cambiar a mi david la verdad es cierto que ya no me rinde está en 108 407 linda los 103 y alexander arnold 106 ese es el equipo de este brother buen equipo por ahí vamos a ver otro para cada césar también está práctica y nuestra liga gracias a los que van reaccionando gracias a los que van compartiendo muchísimas muchísimas gracias vamos a buscar para acá césar césar 167 de gnl 508 de química campo un fifa campo un fifa raúl verde por acá está nuestra liga formación que utiliza 433 plana normalita con 13 mc que la que yo decía ahorita tenemos por acá a 8a tenemos a 8a por acá en deben un segundito deben un segundito por acá un momentico muchachos y así hay que sí cuadrando una cosita no me demoro muchachos de menú segundito Ya, hay que no Listo, ahora sí Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tenemos a Ochoa 100, Lozano 100 Jiménez 104 Corona 100, tenemos un full México por acá Bonito equipo, muy chévere que la gente Se interese mucho por sus equipos Sus raíces, su país Guardado por acá 101 Herrera 108, Romo Yo me acuerdo que una jugó con Romo Y me metí un golazo Bro, eres el Romo No me voy a olvidar de un tremendo golazo Ángulo 100 Araujo 100 Vázquez 100 Y Rodríguez 101 Química 508 y 167 de JRL Full México, ¿cómo la ven ustedes? En la caja de comentarios, díganme a ver qué piensan de este full México que estamos viendo por acá Vamos con otro seguidor, tenemos por acá a Gheorgenses, vamos a ver Y ahí vemos la de Jessica, listo Hágale que voy con calma, vamos a ver si los tenemos por acá, si no están en la liga Por acá tenemos a este crack, Gheorgenses, por acá está 177, 508 de Química Campeón FIFA, campeón FIFA Entonces, ¿qué tenemos por acá? Un equipo que tiene muchos jugadores del evento Retro Star La verdad, yo también tengo varios José Sá de 109 ¿Qué tal este portero, mis brothers, de este evento actual? 140, 140 José Sá o Buffon Muchos dicen que Buffon no le rinde, pero bueno Creo que es gusto de cada quien Listo Hazard 108 Dybala 110 Martínez y Grenwood Tiene por acá en esta posición, lo tiene como ED Tenemos en el medio campo como MC Tenemos a De Jong y a Bernardo Silva De Jong a muchos les ha rendido, les ha ido bien Alaba ya lo tiene en 103 Yo tengo Alaba, pero lo tengo sentado Hay veces siento que no me da, no me rinde Entonces, dejo a David Nacho ya lo cambié, ya cambia a Nacho Tiene a Thiago Silva, que Thiago Silva Muchos ven que las stats es muy lento Pero otros dicen que corre y que tiene buena velocidad Pero noto que la parte defensiva está un poco floja La verdad, creo que Yo cambiaría a este Alaba y no sé cómo iría Thiago Silva Puede que Puede que sí le vaya bien, o sea, no estoy diciendo que no Hay que subirle un poco más Las habilidades como tal, están en 10 Están muy bajas, ya es porque estamos en 17 Más o menos, entonces A invertirle, brother, moneditas a esos jugadores Para que puedas avanzar rápidamente Listo Quiere de 177 Vamos acá por Yescar Vamos a ver si Yescar está por acá en la liga Si no lo buscamos en Amigos Listo Si no está en la lista de amigos Me puede mandar la solicitud de amistad Que yo se la voy aceptando Buscamos por acá Neymar, dale John El gato Yescar Por acá está Listo, Armando Ya ahorita revisamos todo este equipo Listo John Rojas también Ya lo voy a revisar Eh Bueno, vamos a ver Listo, ya vamos a revisar Tenemos por acá 170 460 Campo de un vivo y Campo de un FIFA Liga Azteca Liga Azteca Entonces tiene por acá también la mente Igual que lo tenía Daleks Tenemos por acá Poulsen Igual que Daleks Maradona y Jiménez Estás quedado con este Maradona Si lo quieres subir Mínimo 105 Perdón Ya no les va a dar más Este Maradona ya no rinde en 100 Por amor de Dios Ya no me rinde a mí Por acá tenemos a Heiderson 110 Cante 109 Bueno, se cante Y de John 108 Aquí este mediocampo En recuperación está fuerte Está bien duro La verdad está Está muy bien montado Solo que No sé cómo ir a cante No lo he probado Déjenme ustedes en los comentarios Qué opinan de este cante Shaw 101 Tiago Silva También lo tiene por acá Conate Muchos lo están criticando La verdad es que creo que es muy buen defensa Tenemos por acá A Alexander Arnold De 106 Ese conate La verdad es que me sorprendió Y me ha rendido muy bien Tengo pensado Poner a Conate y a Varane O Brooks y Varane O Brooks y Conate No sé Pero hay que probarlos No puedo decir que Que sea buena opción Hay jugadores Que tienen GRL muy altos Estad muy bestias Y no terminan siendo Absolutamente nada Entonces No nos confiamos Solamente las GRL O las stat Que llamamos Porque eso no lo es todo Bueno Vamos a mirar por acá El otro A ver Los que están por acá Mira el gato Listo Ahorita lo miro Revisa mi plantilla Josin Pero antes Está Steven Esteven Nike Vamos a ver si Esteven Nike Está por acá O está En la lista De amigas De amigos O En la liga Vamos a ver Si está por acá Esteven Creo que no lo tengo Por acá Ok Ah si Por acá está Entonces Está por acá 129 de GRL My brothers Vamos a ver Este está jugoso 540 de química Campo Un FIFA Campo Un FIFA Clan MX2 Vamos a ver Steven Nike 11 Que tenemos Por acá Buen análisis Por acá Vamos a ver Tenemos Buffon 107 Con más 19 Este ya tiene Más 21 De habilidad Miren que Ya hay que estar Más o menos En este nivel Obvio este crack Le mete más Más moral Al juego No sé si dinero Pero De que Trade Le va Le va duro Cristiano Ronaldo Del Touch 112 Madre mía Durán 112 También ya lo ha subido Bastante Yo lo tengo en 105 Vamos a ver Esas stats de Durán En 112 Madre mía 140 140 140 140 136 140 Que tremenda Grossería Brother Está Rotísimo Se Turán Pero yo voy a poner A Ronaldinho En esa posición Pero verás Si dan 112 Henderson 112 Ritz 108 A ver que tal es Este MSO 140 129 Está bueno Para el contraataque Está bueno Sancho 109 Hernández 107 Guilid 112 119 119 129 129 129 140 Es que este Guilid está Roto en la defensa Tenemos por acá 112 Mario Hermoso 140 Aceleración Madre mía 123 Y todos Estas de 140 Este hermoso Está Pero intratable Brother Capitán Más 22 De habilidad Madre mía Y Alexander Arnold Completa barbaridad Este equipo Que piensan ustedes De este equipo Está muy brutal Hay que ponerle un partido A ver como nos va Si tanto equipo Sirve para algo Dale un partido Contra el gato Para ver si Clásico de antes Pero el gato No está conectado El gato Está Está desconectado Miren Está desconectado El gato Por acá El gato Está desconectado Vamos a ver La de Lican Vamos a buscar Por acá Lican Yo sin Yo sin Yo sin Lican Vamos a ver Listo Analizamos Por acá Gracias a los que Están reaccionando Y compartiendo Muchachos Bienvenidos Espero que les guste Ese tipo de contenido Para los que subimos En el canal de YouTube 176 De JRL 540 De química Campo Un FIFA Campo Un FIFA Fanas Del fútbol A ver Vamos a ver Tenemos ya por acá Ufón 112 Que tal Como te va Con este Ufón Como te va Ya te gana Varias veces Hay que darle Hay que darle Bardi 110 Por acá Tenemos a Bardi Muchos dicen Que ese Bardi No está tan roto No está tan bueno Que piensan ustedes Creo que el que mostré Yo ahorita El Solute Algo así Es más roto Que este Que este Bardi La verdad Es que me meten Unos golazos Pire 111 Zidane 108 Gullit 111 Lingard 104 Por acá tenemos A Lingard 135 Y 121 En M MCO Beckham 112 Ads que la metió Bastante dinero Al Beckham Para subirlo 130 Y 140 Tremenda inversión La de hecho A David Beckham Liner 102 Que tal te va a ser Liner 126 Y 115 Creo que el que yo tengo No sé si es derecho O izquierdo Pero creo que hay uno Que corra bastante Creo que es el derecho Con AT107 Y este jugador Porque por acá Como te va con este jugador 106 Kemp Kemp Así se llama Kemp Y Alexander Arnold Alexander Arnold Bueno hasta por acá Hasta acá La reacción de plantilla De los cracks Que han llegado En este momento En el directo Así que Espero que disfruten Este tipo de contenido Este tipo de videos Sé que dura Más o menos 15 16 minutos Espero que apoyen Bastante este tipo De contenido Mil gracias Por verme Gracias a los que Están en mis directos Ojalá se pasen Búsquenme en la Plataforma azul De Facebook Como X Rover X Se los agradecería Un montón Que se peguen La pasadita Por mis stream Que compartan Que hagan la bulla Y le den muchísimo 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 amor Listo Vamos a continuar Por acá Revisando plantillas De seguidores Martes de Revisión de plantillas Listo Chau chau Nos vemos En otro video